Ambulancias y varios puntos de socorro se brindarán a lo largo de la avenida San Isidro durante el desfile de carrozas y el Gran Carnaval Nacional el próximo 23 de mayo, por parte de los entes que conforman el CONAPREN. De esta manera que estarán liderados por la Comisión Permanente de Consigencias COPECO con el propósito de brindarle seguridad y atención a los turistas y seiveños. También la instalación de dos centros de operaciones móviles, uno terrestre y el otro queremos tenerlo en una, a ver si se nos permite, en un edificio que tengamos en altura para poder visualizar todo lo que es el recorrido y puede ser más oportuno si viéramos una contingencia en parte de esto. De ahí las operaciones que estarían de servicio serían las 24 horas del día y a ver si aperturamos también lo que es el servicio del adulto o del niño perdido, que el año pasado se tenía contemplado. Se realizaron acciones porque en nuestras ambulancias de COPECO ahí se extraveaban algunos niños, entonces nosotros los recuperamos y entregamos a los familiares. El control de los escenarios donde estarían los artistas que hasta el momento no se tiene confirmado quienes vendrían para que no suceda lo que el año anterior, la aglomeración, que haya desorden y que esto pueda provocar personas heridas. Además se tendrán puntos de auxilio para los niños que se extravíen y procurarán controlar el orden del desfile sin que participen personas en estado de ebriedad que ponen en peligro a los asistentes. Para este viernes ya por nuestra parte elaboraríamos ya el plan satelital, cómo estaría ya conformada, según nos ha dado la información. Ya con este mapa estaríamos brindándole a todos los demás operadores cuáles serían sus puntos, las obligaciones y también cómo se estarían operando y bajo qué términos también. Queremos hacer más énfasis en lo que es preventivo, que algunos de los que participan en las carrozas, ya sean motociclistas o los que lleven los caballos, acaten las disposiciones porque si no lamentablemente tendríamos que utilizar la parte coercitiva que es a través de la policía, en bajarlos y retenerlos hasta que cumplan. Ya no podemos, y que no sabíamos, no podemos seguir aguantando o continuando favoreciendo el desorden. El número de grupos musicales que estarán a lo largo de la avenida San Isidro son 16, así como el grupo internacional donde se contará seguridad y puntos de apoyo. Vamos a revisar el plan de seguridad que se va a tener en lo que es el carnaval. Si bien es cierto, CONAPREN es la que va a manejar la parte de seguridad preventiva y la parte de seguridad, es una movilización masiva, la que esperamos para la ciudad de La Ceiba. Y me da mucho gusto saber que con tiempo estamos trabajando ya en este plan. Se va a presentar al comité en general de organización de carnaval que conformó el alcalde y hoy fue la primera reunión para ya elaborar lo que es el plan general. Son 16 conjuntos, van a ser 16 conjuntos los que van a ver en lo que es toda la avenida San Isidro. Siempre el grupo internacional, verdad, se hace, se ha hecho en lo que es la plaza central. Como les digo, verdad, ahorita el alcalde está liderando lo que son las negociaciones con las embotelladoras que van a poner, lo que son los que patrocinan los grupos musicales, pero siempre, verdad, se colocan desde la calle 2 hasta la calle 17 los grupos musicales. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Efraín Guerrero.